Toma, 3 11 de abril en la Trastienda, la banda con menos proyección del Uruguay presenta su nuevo disco El Éxodo, E.T. y Los Problems En el Periódico, un sitio con espinas Cuidemos este amor, hagamos que se estrelle el sol Dejemos que se muera, que clashe en mis pedazos Y si esto sobrevive, clavémoslo en un paro Subamos a la torre, pongamos en la bomba Y matemos en su nombre 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 Y matemos en su nombre